Báilame el mambo Para ti será, y mira yo lo bailo así Ven, 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 ven Para ti será, y mira yo lo bailo así Báilame el mambo Báilame el mambo Báilame el mambo Mambo, mambo, mambo Báilame el mambo Qué bueno está mi mambo, no Báilame el mambo Para gozar y bailar mi mambo Báilame el mambo Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno mi mambo ¡Ay, ya! ¡Eh, eh, 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 eh! Báilame, báilame, báilame Báilame, báilame Báilame, báilame Báilame, báilame